Ja ja, gracias a mi jefe, el señor Yoshitake, pude observar los primeros combates y estudiar a más peleadores. Ahora soy mucho más fuerte que cuando entré a este torneo. Dos combates más y seré superior al colmillo de Metsudo. Tu actuación es tan buena que te hace ver como otra persona. Bastante impresionante. Pero al final eres un fraude. Un hombre sin talento propio, un simple copión. Si puede robar mis movimientos con solo verlos, estoy en problemas. ¡Retadores, listos! ¡Prepárate, Zenhatsumi! ¡Oh, esa pose! Es el peleador con el puño más mortífero que ha existido en la historia, el difunto maestro del Kidokan Karate, Andrews Filio. También puede copiar a los peleadores muertos. Si es así, tendré que pelear en serio desde el inicio. ¡Está fuera de combate! Al final la pelea terminó en solo 26 segundos. Y sin duda, el más fuerte prevaleció. ¡A pelear! ¡A pelear! Cometiste tu último error El torneo de aniquilación No es lugar para farsantes ¡Está fuera de combate!